¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay de la semana y estamos el día lunes. Sí, así es. Hoy nos toca un gameplay y esta vez es Kino Fighters 14. Bien, vamos con la historia y ahora nos toca elegir a los personajes a los que nos toca hoy. Hoy nos toca a Ralph, a Clark y a Leona. Así es, ahora nos toca a ellos. Bueno, vamos a empezar con Ralph, después de Ralph, perdón, Ralph de nuevo, no, Clark y ahora Leona. Vamos a hacer en ese rol. Bien, bien. Wow, el diseño de Ralph, me encanta. Chuta, me trae una tierrita en el ojo. Gracias. Vamos, 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 vamos. Oh, chuta. Hay personajes que son nuevos, porque algunos que no los he visto, o sea, hay personajes que ni siquiera he visto. Solamente están los que yo conocía. T'okula. Sí me sé que estaba T'okula, también estaba, ¿cómo se llama? Ah, este, el K, parece, parece algo, sí me sé que se llamaba, pero bueno, ese personaje, me encanta. También, ¿cuál el otro, el, el que había otro personaje aquí que igual era bueno? Aquí parece que no está, parece que Rugal, parece que no está. Sí, parece que era Rugal. Estoy seguro que no está. Lo hubieran puesto al Rugal. Bien, vamos con Ralf, bien. Y con Trayori. Vamos. Oh. Vamos. Bien. Eso. Vamos. Oh. En verdad que la gráfica del juego son muy buenas. En serio. Muy buenas. Wow. Hombre, en serio. No creo que pensaba que el diseño de Rugal fuera tan excelente, pero me encanta. Aquí está Vice, como siempre, haciendo la misma presentación, igual como en todos los Kino Fighters. Y hasta también en el Marvel, quiero decir, en el Capcom vs. SNK. Ahí sí, pues, veis, le voy a decir, se va mal. No, pues que Marlo vs. Capcom, ya, ese ya es otro tema, obvio. Pero, bueno, yo la verdad no jugué el Infinity, pero yo la verdad yo vi algunos gameplays, pero al parecer sí fue una decepción fatal con este juego, pero no es que no lo haya jugado. Pero, al contrario, es que igual me di cuenta igual en los comentarios. Y por lo que decían en los comentarios, igual me di cuenta de ese detalle. Vamos. Este Ralph, men. Y ahora sigue con Clark. Eh, Ralph. No, Leona y Ralph. Y ahora sí. Vamos a lo con el Cerver. Eh, disculpe. Y ahora sí. Continuado. Uff. Uh. Eso. Bien. Como siempre, Ralph. Bah, porque Ralph, quiero decir Clark, es uno de los grandes personajes del Metal Slug. Así es. Si no sabían, eh, Clark es de Metal Slug. También Ralph y Leona. Y también había más personajes que también eran de la saga, pero era como más de nuevo. Parece que era Trevor, parece que se llamaba... No me acuerdo con él la otra. Bueno, algo siempre se que era. Pero decían que esos personajes se que eran un... Parece que fue del 5 en el 4, no me acuerdo con él. Sí, parece. Ah, pero sí, parece que fue por ahí. Sí, está, recuerdo que no sé. 5 en el 4. No, eres. No. Chuta. No, pero es que dónde me comí el ataque. Vamos. Vamos. Uh, chuta. Eso. Vamos. Vamos, vamos, Clark. Y ahora sí. Al fin. Chuta. Ni siquiera no salió ningún ataque bueno. Y ahora sí. Toma. Uh. No va a ganar. No va a ganar. Chuta. Oh. Cuidado, 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 cuidado. Uh, no, bro. What? Lo que, no? Ay, por favor, con esa pose. No, esa pose es la que siempre me enamoraba. Cuando la jugué por primera vez. Y ahora sí. Ahora con Leona. Oh, pero en serio. El diseño de Leona sí que me encantó bastante. Me encantó. Tama. Oh, lo hice. Vamos con Leona. Vamos con Leona. Y ahora sí. Uh. Disculpen. Y ahora sí. Estaba un poquito mal, pero... Estoy un poquito resfriado, pero... Ya, ojalá que pueda sentirme mejor. Bueno, después de este tiempo también subiré otro video, así como para el torneo de mañana del 2014. Así para que se van a inscribir a lo que faltaron. Y también les dejaré una lista en la descripción. Bueno, no en esta descripción, sino en el video, en el siguiente video que voy a subir yo. Para que lo puedan ver. Y yo los estaré editando. O sea, yo los estaré editando ahí para que lo vean. Y ahí. ¡Ey! ¡Iy! ¡No te vayas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren ese orden, miren ese orden, dos frals, a ver, si, es el mismo orden que yo, Juan me compio el orden, ya vamos a pelear con los impostores, vamos, vamos, oh, chuta, vamos, 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 equipo, vamos, equipo, eso, 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 yo ahora sí, vamos, 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 oi, hijo, ¿vale? Ahora sí Uh, buena Le echamos un golpe Bien Vamos, vamos Vamos Justa, dandante a frecuencia ¿Vale? 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 No, el señor. Estamos en el momento de la guerra Ah, todavía es difícil, ¿verdad? No, el señor y el señor. Es muy divertido. ¿Vale? Pues, vamos a hacer esto. ¿Vale? ¿Vale? Ahora sí, vamos a hacer esto. Continuamos Oh, esa técnica, para mí era la mejor. Va, es la mejor. Ya ahora sí. ¡Vamos! ¡No! ¡No lo logré! ¡Oh! ¡Ya hay un parto! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien Papu! ¡Bien! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Leona! ¡Vamos, Leona! ¡Vamos, Leona! ¡Vamos, Leona! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien lo hicimos! Ahora sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Vamos, Leona! ¡Vamos! ¡Vamos, Leona! ¡Vamos, Leona! les voy a recordar que bueno también les voy a recomendar otro juego de King of Fighters, que es el King of Fighters Maximum Impact que es muy bueno que Interpretation 2, así que yo se los recomiendo ya que es bastante bueno are you ready? round 3, ready, go! y ahora si? ufff, que pena y ahora si ufff, me siento contenta, y ahora si ahi, que es mas un golpe, ufff, le sirvo bien vamos eso 10 ¡Vamos! 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 En realidad, los investigadores del mercado de la URG, ¡Vamos a más de 70 millones de personas! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah toma y ahora si le ganamos no justo me llega una notificación de fortnite no saber que me llega si estoy haciendo el 20 y ahora si escoger a ralph luna y clark y ahora habla épica mel y pelea épica y ahora si la épica o no 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 pero no me dejas de un golpe todo como ralph vamos ralph tanto que me costaba hacer un golpe eso esto se lo merecía y ahora sí bueno igual les quería contar que la la recién de porquín es i i i disculpen y ahora sí no sé qué pasó creo que se me desconectó el micrófono no sé cómo me pasó este error siempre pasa lo mismo y ahora sí y ahora sí continuamos con él no importa ya pero lo importante es que que es que no salga bien no más allá ya no sé pincha en algo que junto que está haciendo él el bien prejusto se me desconecta pero no pero no sé cómo se me desconecta si ni siquiera la carga estaba llena si no está baja qué pinche error mente si es si es no sé cómo ocurrió ese error y justo aquí está hablando se me corta y no sé cómo fue bueno ahí lo verán de nuevo en el minuto donde ocurrió y fue en esta pelea así vamos ahora y más y más perdemos a ras por culpa del control pinche control que me mató al personaje pero ahora sí y ahora sí continuo ahora están diciendo así andy bueno también les quería recomendar también el juego de los personajes que están peleando con nosotros el de derry joe y andy que es la serie que fatal puri así es yo lo recomiendo bastante esos juegos de fatal puri que son muy buenos a veces que son de alcaldes y de seneca y yo la verdad es altamente recomendable así que se los recomiendo se los recomiendo a todos y ahora sí ya vamos con el banco con la siguiente con la siguiente play si hace me confunde aquí de arsí a ese men el que siempre se pega con con esa cosa de la casa me siento pude identificar con ese men jajaja la traja xd y ahora sí ese personaje siempre me mataba en el en los kill of fighters de la del clásico siempre me mataba pero esta vez lo vamos a tener que matarlo sí 4 4 no dijo y con la guata va encima jajaja toma chuta tantos besos que tiene es difícil matarlo vamos uy pinche bola de acero no no tenía que chuta uuuh pero la ganamos uuuh estuvimos cerca estuvimos cerca estuvo cerca si estuvo cerca uuuh estuvo cerca ahora sí no chuta no oh no no ganar bueno creo que estaba también estaba pensando hacer torneos también de este juego de tequina fuertes 14 ya que tiene servió contra cpu si así es como bien tiene servió contra cpu así que así que no se olviden que si si quieren torneo ya hagamos los torneos y no fighters de así ya pueden competir y yo los anotaré para que participen y también a los que van a ganar así vamos 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 leona vamos leona no 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 toma y ahora sí vamos leona vamos leona eso la de silenciar eso ya no importa si la verdad siento un poquito feo de la garganta o no ojalá que no sé cómo pasó pero creo que fue ayer al reírme tanto sí y creo que fue al reírme tanto cuando cuando alex y yo y quien más parece que fue renato y billito que nos rimos tanto que si no paramos de reír así es no paramos de reír nosotros porque no paramos de reír por eso a mí se me agotaba por eso a mí se me agotaba mucho la voz por eso no pero no culpa eso al contrario pasó no lo que pasó nomás vamos vamos oh bien lo hicimos vamos vamos a ver vamos a utilizar a ralph leona y clark y después las siguientes vamos a la leona así es así que aquí igual podemos hacer torneos aquí en el fin de feitas se quiera fallar si elige hoy casi me confundo al decir sister fighter casi por poco me confundo casi me confundo el juego vamos vamos ver el último tiempo vamos oh 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 eso vamos oh vamos 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 pero sí vamos 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 justo se me están cerrando el ojo no por favor no que no se me cierre el ojo vamos no bien como la gane x de jaja pero sí no se presentaron casi nada no sé quién será ese no lo conozco no lo ganaron al tiro en serio no te creo no te creo wow esa persona y ahora sí esa presentación no me he visto vamos 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 oh pero lo hizo este que yo en serio no yo pensaba que yo le iba a ganar eso pero me ganó el otro men ahora sí chuta no 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 ganó no men a ver si se llama heidern si heidern uy el men es fuerte eh si el men está realmente fuerte pero no tanto miren ahí se están presentando ya que sí vamos ya vamos eso bien eso oh pero oh pero no pero lo hubiera ganado vamos bien 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 pero Clark reacciona Clark ehm bien va a ver si bien lo hicimos lo hicimos me decimos me decimos mhm 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 iPod mhm r ahora si, ahora si, ahora si ahora si me tomo la fatiga ahora si aun no ya vamos con leona después no clark ehh ralph y después clark ya 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 Vamos a hacerlo en esa orden, ya, vamos a hacerlo en esa orden, y ahora si, creo que ahora si ya estoy de ánimo, ahora si, creo que ahora si Vamos Vamos Oh, ya no, 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 no Toma No Me gusta, pero Recibe poco mi golpe, ¿en serio? No te creo, men Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Toma Oh No, 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 no No Vamos Bien 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 Vamos, 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 vamos Leona, vamos Leona Si no puede Leona, entonces lo hacemos con Ralf No Lo sabía, lo sabía que me mató, jejeje Lo sabía, yo, ya sabía que me mató, ya sabía Lo sabía, yo sabía, ya sabía que me mató, ya sabía Voy a decir con Ralf Toma, bien Bien, 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 toma, ¡Eso! ¿Quieres decir? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quieres decir? ¿Quieres decir? ¿ ha? ¡No! 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 ¡No, ¿en serio?! ¡No! ¡Se está derramando todo! Pobre japonés, en serio, pobre japonés Pero en serio me da un poco de risa ese men Cuando grude es como me da un poquito de pena O sea, me río pero me da pena No ¡No! Oh, por favor! Oh, por favor! No campeón, o no... Me dio pena, men! Ahora si me dio penita... Ralph, Clark y Leon, ya ahora sí Lo hicimos en este orden Y ahora sí, uy chuta, creo que me apreté algo Quide... Creo que me apreté algo, pero me dolió Ya recibe Vamos que ganemos, vamos que ganemos No, pero no Pero Bien, hace un golpe, bien, bien What? No, 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 no What the? What? Metí oros Oh No Pero se suponía que lo iba a hacerlo con Ralph Bueno, vamos con el segundo intento, vamos con el segundo intento Uh, vamos con el segundo intento, ya Vamos, vamos 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 Eso Bien Bien No, 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 no Oh, pero en serio El boss quita harto No, 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 no No, piché vos El boss quita un poco El señor que el boss quita un poco, no No, 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 no Vamos, Leona, vamos, Leona Tú puedes Vamos 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 No, no, uy Vamos, Leona, vamos, Leona Vamos, Leona Vamos, Leona, vamos, Leona No No Vamos, Leona, vamos, Leona Tira, 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 tira Vamos, Leona, vamos, Leona Vamos, Leona, vamos, Leona Vamos, Leona no está a punto no está a punto por lo poder al 50 ya 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 para que se ajuste para que se ajuste ya parece que era acá ralph chuta clark ya y ahora si continuamos ya ralph clark y liana y ahora si hagamos lo bien pero justo que ya le estaba a punto de ganar me mata el tiro a veces pasa nada ahora si vamos chuta no 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 pero no pero qué onda con el boss pinche boss vamos vamos hombre que idiota bien oh 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 una más y la ganamos no 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 te digo ser que te digo ser que te digo ser que ya ya ahora si clark lo salva el día clark salva el día ahora si ahora si vamos 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 what the vamos va toma jajaja al fin men al fin men al fin al fin hoy al cine es complicado el espacio para decir igual es un poquito complicado en cuadro a pesar que un PS4. Continuamos con la historia. No, no, no. Gracias. 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 Bueno, hasta aquí llegamos y como dijo el men de las noticias, gracias por los espectadores que vieron el gameplay y también, bueno, hasta acá los dejamos y cuídense, nos veremos en el video de la inscripción del torneo de mañana que se va a realizar a las 3 de la tarde hora Chile. Para que a los que faltan participar que se inscriban y yo igual les dejaré las inscripciones y también les dejaré también los equipos que están elegidos y con sus respectivos participantes, así que cuídense mucho y cuídense, así que nos vemos, chao. Gracias. Gracias. Gracias.